Presidente, buenos días. Pedro Villacaña, del Periódico Universal. Presidente, sobre este tema, hace unos días publicamos en el periódico que se está planeando una rifa en el gobierno federal para el 15 de septiembre, similar a lo del avión presidencial. Hace un año se destinó para medicamentos y demás. ¿En esta rifa también se van a canalizar los recursos que se obtengan de esta rifa? ¿Cuál es el objetivo de este sorteo que va a ser la Lotería Nacional? Bueno, pues siempre la Lotería Nacional, sobre todo en esta nueva etapa, pues sus utilidades son para beneficio del pueblo, por eso es beneficencia pública. La rifa o sorteo del 15, del 16, tiene que ver con el obtener también fondos, nada más que es vendiendo propiedades, residencias, hasta un palco que tenía el gobierno en el estadio Azteca. Todo eso se va a entregar a la gente, se va a rifar para que esos ingresos ayuden en la compra de vacunas, de medicinas, para las becas, para el pueblo, todo lo que podamos recuperar, pero el presupuesto para vacunas, para las medicinas ya está garantizado, ya se tiene. Es más, la UNOPS ha recibido por anticipado, ha recibido anticipos. Ellos no pueden salir a licitar para comprar medicamentos en países si no tienen el respaldo financiero. O sea, ya tienen ellos dinero suficiente. Me gustaría que lo aclararan sobre… A ver, por favor, Alejandro, nada más. Muchas gracias. ¿Cuánto le han entregado a la UNOPS? Hasta el día de hoy, en un total de ocho pagos, se le han hecho un depósito de 43 mil millones de pesos para la adjudicación de 730 claves por medio del UNOPS. La Secretaría de Hacienda le ha depositado ese dinero. Entonces, lo de la rifa ayuda, todo ayuda a fortalecer las finanzas, a tener presupuesto y que se apoyen los programas de bienestar.